Chicos, ya pueden conseguir este accesorio limitado completamente gratis. Este ítem tiene 100.000 copias. Entramos al juego, el link está en los comentarios. Una vez dentro del juego nosotros tenemos que desbloquear 3 portales. Cada portal te pedirá conseguir dinero, para ello tenemos que farmear mucho dinero. Como podrán observar el primer portal nos pide conseguir 5.000 de dinero. Así que vamos a farmear dinero. Al iniciar el juego, tendremos 2 mascotas o armas que disparará a estos bichos. De esa manera podremos conseguir dinero. Ahora nos vamos hasta esta zona, para comprar mascotas más chetadas. Aquí le damos a abrir. Como pueden ver aquí comenzará a disparar a los bichos. Ya tenemos el dinero suficiente, así que vamos a desbloquear el portal. Aquí tenemos que vencer a este boss para desbloquear el portal. Bueno mis panas, fui derrotado, así que me compraré mascotas más fuertes. Para equiparnos las nuevas mascotas, le damos click a la espada. Dije a la espada XD. Aquí chicos le damos a equipar mejor, con esto se nos equipará las mejores mascotas. Ahora si vamos a vencer al boss. Después de muchos farmeos, ahora vamos a desbloquear la segunda barrera. Este nos costará 8.000 de moneda. Igualmente, aquí, deben haberse comprado mascotas chetadas, para vencer a este boss. Ahora chicos, vamos a desbloquear la última barrera. Este nos costará 15.000 monedas. Aquí también tenemos que vencer a este boss. Una vez que hayamos desbloqueado la tercera barrera, vamos a buscar al personaje que nos dará el accesorio. Aquí está amigos, nos acercamos y reclamamos el accesorio limitado. Listo amigos, misión exitosa, no olvides de regalarme un like, adiós amigos, y que tenga un excelente día.